Una mujer extraordinaria, Dora María Telles, la mítica, la heroína, la comandante dos del sandinismo, que fue clave para la caída, bueno, no para la caída, para retirar la dictadura de Somoza, de Somoza hijo. Recuerdo perfectamente todo aquello, el frente sandinista, y hoy la que fue, pues número de la comandante dos de aquel frente, compañera de lucha de Eloy Sátrapa, Daniel Ortega, este dictador, este sujeto metió a la comandante dos a la cárcel. Sí le vale, la metió 20 meses a la cárcel. Después, la despojó, entre comillas, de la nacionalidad nicaragüense, de sus derechos políticos, y la expulsó con otro grupo de 200 nicaragüenses opositores de Ortega, porque así, así las carga este dictador, ante el silencio total del oficialismo mexicano. Dora María, me da mucho gusto saludarla, buenas tardes, y gracias por contestarme, de verdad se lo agradezco mucho. Buenas tardes, Joaquín, muchísimas gracias por mantener el tema de Nicaragua, por abordarlo, y por querer presentar al público que ve este programa, la situación que vive nuestro país, la situación que vivimos los nicaragüenses. Usted no se acuerda, pero yo la saludé dos veces, una vez en México y otra vez en Managua, cuando eran otros tiempos, estaba gobernando el Frente Sandinista, que por cierto, el presidente López Portillo los invitó a México, tuvo que mandar un avión por ustedes para que vinieran, y los alojaron en el Hotel Camino Real, y resulta que, ¿y su equipaje dónde está? No tenemos equipaje, no tenemos nada. Y entonces hubo que comprarles ropa, porque no tenían ni ropa. ¿Se acuerda eso? Ahora. El presidente López Portillo hubo un papel crucial para deshacernos de la dictadura de los Somoza, muy valiente y muy decidida en la posición de México sobre esa dictadura. Sí, yo recuerdo que estaba con el presidente de Costa Rica en visita oficial a México, con López Portillo en Cancún, cuando el presidente López Portillo, a instancias del entonces secretario de Relaciones Exteriores, que usted también conoció, Jorge Castañeda, papá, anunció López Portillo la ruptura de relaciones con el dictador Somoza, que fue determinante para el triunfo del movimiento y la caída de la dictadura. Sí, en efecto así fue, y el papel que jugó México y Panamá en la OEA, en el aislamiento a la dictadura de Somoza, fue también crucial. Yo siempre recuerdo con mucha gratitud al presidente López Portillo por ese papel que jugó en relación a la liberación de Nicaragua, a esa dictadura. Muy valiente, muy decidido, muy consecuente, con la necesidad de una Nicaragua en otras condiciones democráticas, con justicia social. Y luego, Dona María, usted forma parte de la primera presidencia de este Daniel Ortega, como ministra de Salud, pierden las siguientes elecciones, ¿y qué pasa con Dona María? Bueno, después de que llegue al poder Doña Violeta Barrios de Chamorro, yo todavía quedé un tiempo de diputada en la Asamblea Nacional, y nos dedicamos a impulsar una reforma a la Constitución que democratizara las instituciones públicas, porque la Constitución que se había promulgado en el 87, era todavía una Constitución bastante autoritaria, creo que yo, muy centralista, y muy hecha el calor de la confrontación militar, de la guerra civil, y del enfrentamiento con los Estados Unidos. Entonces, impulsamos una reforma a la Constitución para democratizar las instituciones, democratizar el país y consagrar, ya en consenso con sectores de lo que entonces era la oposición, todos los derechos sociales de los nicaragüenses, y efectivamente esa reforma se impulsó en una reforma muy amplia, y dentro de los puntos de esa reforma fue prohibir la reelección consecutiva y por más de un periodo, que es exactamente el artículo que Daniel Ortega liquida en el año 2011 con el auxilio de un grupo de magistrados de la Corte Suprema, que se reunieron en un conciliábulo totalmente ilegal, y dijeron que esa Constitución era inconstitucional, lo cual eso ni siquiera ha permitido la legislación nicaragüense. Ese es uno de los puntos de la reforma que finalmente llevamos adelante en 1995 y que se constituyó en un obstáculo a la reelección de Daniel Ortega en el año 2011. Ortega ya había consumido su reelección, ya no podía ser candidato de nuevo, y mucho menos consecutivamente. Entonces, ese atremisamiento que le dio la Corte es lo que nos llevó a este punto también. Sí, porque gana las elecciones del 2006 y desde entonces modifica este artículo constitucional de la no reelección inmediata y de una sola vez. Y estamos en el 2023 y sigue y seguirá en el poder este sátrapa. Dora María. Pues yo francamente veo esa dictadura en caída libre. Lo que pasa es que, tal vez por mi personalidad historiadora también, lo veo desde más adelante y lo veo que cae rápidamente. Pero claro, ya en mi personalidad de nicaragüense, vivo esa vida cotidiana, sentimos que eso va lentamente, que va como en cámara lenta, pero es una caída. Es decir, la dictadura de Ortega Murillo no ha recompuesto ningún factor de hegemonía de la crisis política de los levantamientos cívicos del 2018, sino que más bien se ha aislado cada vez más. Y ahora está consumida en un enfrentamiento frontal contra la Iglesia Católica, sacerdotes religiosos, religiosas, universidades y centros en los cuales tiene presencia la Iglesia Católica Medio de Comunicación de la Iglesia. Ahora, hasta culminar con la cárcel, la prisión de Monseñor Rolando Álvarez, o el hijo de Matagalpa, que tiene un enorme prestigio, que está metido en una de las peores cárceles del país. Ahora, ¿a usted cuándo la detienen y cómo la detienen? Yo tengo la historia, pero quiero que nos lo cuente usted. A mí me detienen el 12 de junio en mi casa. Ya me habían avisado, amistades, de que ese día iba a haber una redada contra líderes de mi partido de UNAMOS, que nos protegiéramos. Yo evalué mis opciones. La primera opción era el exilio, y yo dije, no, no voy a exiliarme. No van a hacer que yo me corra al exilio, eso no es una cosa que ellos van a lograr. Me van a empujar, yo respaldo el exilio de todas las personas que se exilian para protegerse, pero no es mi personalidad. Yo no voy al exilio, me quedo. Lo segundo era irme clandestina a una casa de seguridad, y yo tuve el temor de que, si ya había la decisión de perseguirme de esa manera, también pudieran alcanzar a otras personas. Entonces, finalmente dije, no, bueno, cualquier empresa, me tendrá empresa. Y ahí me esperé, en mi casa. Me esperé dos o tres días, y también durante la mañana, que tardaron en organizarse para llegar, y llegaron, pues, finalmente a mi casa unos tres pelotones, unos 90 efectivos, con petos antibalas, con fusiles de guerra, a ACAS, en posición de combate, de verdad, desplegado a un nivel de violencia extremo, a detenerme a mí. Entonces, bueno, y a detener a Ana Margarita Vigil, que también estábamos ahí. Bueno, en un operativo que yo se los dije después a los interrogadores, y ustedes creían que iban a capturar a quién, ¿verdad?, algún narcotraficante famoso, algún, digamos, paramilitar, que les iba a montar una guerra. Es decir, llegaron francamente en un estado en el que yo veo que realmente tienen que haber tenido temor ellos. Entonces, ya nos llevaron rápidamente al chipote, y ahí en un proceso bastante rápido, ya fui trasladada a una celda en la que tenía 24 horas de cámara, una cámara que operaba durante 24 horas, y micrófonos, pues, por supuesto, las celdas para escuchar si hablaba algo, con prohibición de hablar, ¿verdad?, y aislamiento completo hasta el último día. Y así pasó 20 meses. 20 meses, una situación de aislamiento. Yo calculo que hablaba un minuto al día entre lo que conversaba con los oficiales, que pasaban la comida, o con la persona que llegaban a dejar los medicamentos. Porque además, todos los oficiales que estaban vigilando el pasillo tenían prohibición total de hablar con cualquiera de los presos que estábamos ahí. A mí me dejaron metida en la galería de hombres, y ahí estuve hasta el final, desde el principio hasta el final. El resto de mujeres que estaban presas las dejaron en la galería de mujeres. Pero a mí me dejaron en la galería de hombres. No sé con qué objetivo, ¿verdad?, pero los Ortega Murillo son personas vengativas, tienen mucha rabia y mucho odio, vuelcan esa rabia y ese odio, aunque no tengan ningún fruto. Entonces, ahí estuve, en esa condición de aislamiento, hablando no más de un minuto al día, en una celda casi completamente oscura, una penumbra, que, pues, me afectó en la vista, ¿verdad?, y el equilibrio. Tengo ahora problemas de equilibrio al caminar, y ya lo tenía, pues, obviamente en la cárcel. Ya sabían ahí también que tenía esos problemas y me habían aparecido ahí problemas en la vista y que tengo que revisar ahora para ver cómo se corrige, o cambiar de anteojo, no sé qué van a verlo. Bueno, don María, ahora, ¿en qué momento le dicen se va de Nicaragua? Bueno, no nos dieron nunca prácticamente. Terminamos de cenar, ¿verdad?, la noche del miércoles, y pasaron distribuyendo el medicamento, y siempre, después de que pasaron distribuyendo el medicamento, luego de la cena, venía la limpieza, y limpiamos, hicimos limpieza de las celdas. Y luego, esto es muy temprano, como a las seis de la tarde, apareció un oficial y me dice, haga lugar para meter tres colchonetas más en su celda. Y yo, siempre me tuvieron aislada, solamente estaba yo ahí en una celda hecha para seis personas. Entonces, me metieron las tres colchonetas, y yo, pues, acomodé el lugar, ¿no?, y acomodé las cosas. Luego, pues, pasó el tiempo, no aparecía nadie, pero a mí eso me dejó la impresión de que estaban llevando más mujeres al chipote, y que las querían alojar rápidamente, y ellos habituaban a hacer eso durante las noches, esos traslados de prisioneras y prisioneros. Entonces, esperé. Y no comenzaron en la galería de hombres, hubo un poquito de tensión, a ver qué es lo que está pasando, quiénes van a llevar a esa celda. Y entonces, ahí no comenzó la oración del día, que era el rosario, rosario y una oración. Bueno, justo estábamos en ese punto, como eso de las siete de la noche, cuando vimos pasar por enfrente unos oficiales con unas bolsas, y luego entraron a la galería de nosotros con bolsas de ropa, nuestra ropa civil, que nos poníamos para las últimas visitas familiares, que nos permitieron ponernos ropa civil, no el uniforme de preso, y entonces me entregaron a mí mi bolsa, con mi ropa civil, me dieron vístase y se ponen los zapatos, zapatos normales, porque siempre usábamos chinelas, ¿verdad? Entonces, yo me vestí, se vistieron todos, y no pasó nada. Esperen, ¿verdad? No pasaba nada, no había ninguna explicación, yo llegué a creer que tal vez era que iba a llegar la Cruz Roja Internacional a entrevistarnos, y nos estaban alistando para eso, pero el tiempo fue pasando y pasando, y luego aparecieron con un sanguchito y una Coca-Cola, entonces ya se comenzó a hacer sospechosa las cosas como eso de las 11 de la noche. Ya, pues, no era momento de entrevista a la Cruz Roja Internacional, sino que ya era otra cosa que no sabíamos, y entonces, claro, hay un nivel de incertidumbre, ansiedad y preocupación en la galería por lo que estaba pasando. Con eso, en las 11, 11 y pico, llegó un oficial, el segundo al mando de la dirección de asilo oficial, y comenzó a nombrar personas, y comenzó a decirle, usted memorice el número 2, memorice el número 3, memorice el número 4, y luego concentraron en una sola celda a los del 2, a los del 3, a los del 4, y hasta entonces digo que esos eran los números de los buses. Mira, yo todavía le bromeo, y le digo, a mí no me ha dado un número, me voy a ir en caballo de palo, ¿dónde vamos a ir? Entonces me dice, no, no, usted tiene el 1. Ah, bueno. Pero, y además dice, no me pregunten dónde van, que yo no sé. Entonces paso el tiempo. Como a las 1 y media de la mañana, diría, pues, me he dormido, está todo el mundo bien inquieto, y entonces yo digo, no, no hay oficiales cuidándonos, ¿verdad? Y hay un gran movimiento alrededor, en las salas de despacho y todo, y digo, yo a las 1 y media de la mañana, no, esto ya no es, nada más que salir fuera del país, ellos nos llevan fuera del país, casi seguro. Había quienes pensaban que nos iban a cambiar de cárcel, pero yo no, esto es casi seguro que nos llevan fuera del país. Como a las 3 ya abordamos los buses, y entonces vimos que habían llevado también a las personas que estaban en casa por cárcel, Cristiana Chamorro, que habían traído a mujeres que estaban en los otros penales de otros departamentos, y que estábamos, en el bus, 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 sin decirnos dónde íbamos, y llegamos, pues ya media hora más tarde, a la puerta, frente a la, a la entrada del área de la Fuerza Aérea del aeropuerto. Entonces, detenida ahí, un oficial entró con unos papeles, se fue directo donde estaba yo, y me los dio para firmar. El papel de silla, hago constar de que ha admitido voluntariamente a ser trasladada a los Estados Unidos, de acuerdo con los reglamentos correspondientes, yo digo que son los reglamentos correspondientes, no me digo, pero para firmar, pues ya firmé. Y entonces, hasta ese momento, ellos admiten que nos van a sacar fuera del país, ya frente a la entrada del aeropuerto, que nos llevan este, este papel, en el que se supone que firmamos, que estábamos de acuerdo, pero eso es una deportación forzosa. Hubo presas, por ejemplo, las que estaban en la cárcel de la Esperanza, que les dieron el mismo papel, sin destino. Eso es peor todavía. Luego ya bajamos de ahí, y ya entramos a pie a esta área del aeropuerto, y ya estaban los funcionarios del Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos, esperándonos para hacer el proceso bien rápido de ingreso al avión, de chequear nuestros nombres, de revisar nuestra situación, y ya pues abordamos en una, creo que ese avión despegó tal vez como a las seis de la mañana o algo así, en una cosa completamente sorpresiva y repentina, ¿verdad? Ese fue más o menos el proceso, así es que nunca nos vieron hasta que estábamos frente a la puerta del aeropuerto. Ahora, les voy a enseñar estas fotos, Nora María de la Comandante 2 de la Mítica, ¿se acuerda? Ahí está la Comandante 2. Es del 17 de julio de 1979. Ahí está arriba, hoy se atrapa Daniel Ortega, y a la derecha era que fue vicepresidente, ¿no? Yo lo entrevisté en México. Tomás Borre, ministro del interior. De el interior, sí. Déjeme enseñarle otra foto de la Comandante 2. Ahí está la Comandante 2. Eso es el León. Y usted fue a liberar León, donde estaban ya bien atrincherados las tropas somocistas. Sí. Eso es el León. Y aquí sigue la Comandante 2. A ver. Ahí está la Comandante 2. Sí. Recibiendo una condecoración, ¿no? Sí, el grado de honor de Comandante Guerriera. Anda. Y aquí está recibiendo otra condecoración más. En esta tropa, aquí está. Ese es Daniel Ortega, precisamente. Este es Mónica Bantodano y el que está poniéndole la condecoración es Carlos Núñez, que ya murió. Y Mónica, que está en el exilio, ¿verdad? Y además fue incluida en esta lista de 94 personas que está siendo confiscada y declarada traidoras a la patria del día de ayer antierro. En fin, nada más dígame una cosa para terminar la conversación de hoy con María Tellez, la mítica Comandante 2. ¿Qué opina del silencio del gobierno de México ante la dictadura de este sátrapa de Daniel Ortega? ¿Esperaba ese silencio o esperaba otra cosa? Bueno, hemos esperado durante todo el tiempo que obviamente México, que es uno de los países más importantes del continente, pueda pronunciarse contundentemente en relación a la ilegitimidad del régimen de los Ortega Murillo. Lo que dijeron en la OEA, la representación de México en la OEA siempre ha afirmado de que de acuerdo a la doctrina Estrada, México no interviene en asuntos internos de otros países, pero meses después que se hizo esta declaración se agregó de que México sí se pronuncia en defensa de los derechos humanos, que es una cosa distinta. Entonces, el pronunciamiento del gobierno de México ha sido exclusivamente en materia de derechos humanos, pero los derechos humanos tienen, la violación a los derechos humanos en Nicaragua tienen su origen en la ilegitimidad de un régimen que pretende establecerse eternamente como dictadura a sangre y fuego y esto es un asunto importante, no hay violación a los derechos humanos en el aire, hay violación a los derechos humanos porque eso se trata de una dictadura, de manera que la condena a la dictadura es esencial para condenar la raíz de los males que sufren Nicaragua y de lo que se hace contra los nicaragüenses en materia de integridad en materia de vida en materia de sus propiedades es decir aquí estamos hablando de una dictadura que en la crisis que va del 2018 a la fecha lleva más de 320 asesinados miles de personas encarceladas más de medio millón de nicaragüenses tienen un éxodo brutal saliendo del país en todas las direcciones para protegerse y para proteger a sus familias y hay un régimen de terror que está reinando sobre el país ese es el origen de las violaciones a los derechos humanos y obviamente yo quisiera ver que yo quisiera de corazón que el gobierno de México fuese contundente en relación al régimen de Ortega Murillo que fuese contundente porque la voz de México es muy importante es importante para nosotros que hemos querido a México y que tenemos vínculos con el pueblo mexicano profundo como hablábamos en el caso del presidente López Portillo que representó en ese momento una posición completamente decisiva en relación a la dictadura de los Unidos pues don María me da una gran alegría hablar con usted el gobierno de España ya ha hecho lo que no ha hecho ningún país latinoamericano ofrecerles a todos la nacionalidad española y la abrazo con el cariño de mucho tiempo y deseo que esto quede atrás esta pesadilla y que un día Nicaragua vuelva a ser por aquello que luchó el Frente Sandinista de Liberación Nacional un país libre y democrático la abrazo con cariño muchas gracias Joaquín un abrazo gracias muy buenas tardes la mítica la mítica comandante 2 perseguida por este sátrapa de Daniel Ortega hasta la cárcel perseguida hasta lo que hubiera querido la muerte la muerte civil por decreto de Daniel Ortega